Los jefes de policía en los últimos años han cambiado en varias ocasiones y bueno, ya habíamos planteado en diciembre dejar pasar algunas semanas y encontrarnos con el nuevo jefe de policía, Hernán Ferreiro, en todo caso es mío, pero bueno, está esa particularidad y también con las nuevas autoridades del municipio en el tema y bueno, coincide un poco con alguna escalada de hechos que han sido muy notorios en Rafaela y con los pedidos de seguridad y justicia de toda la comunidad, ¿no es cierto? La reunión estuvo integrada por colegas, por asociados industriales de servicios de comercio que plantearon sus realidades en distintos ámbitos, hubo gente también de algunos sectores de la ciudad que ejerce su actividad caso de Comercial Oeste donde han sido muy afectados en los últimos tiempos inclusive el presidente de la Comisión de Comercio y Servicios de la entidad tuvo algunas referencias personales en sus redes sociales que tuvieron un impacto bastante fuerte y que han trascendido su ámbito de amistades, porque él dice que así como hay asesinato, los robos de alguna manera también matan sueños, ¿no? Y para un empresario, para un colega que a lo mejor tiene todo puesto y que llega con lo justo también en su trabajo diario, la verdad que cuando suceden estas cosas y muchas veces son repetitivas, causan una impotencia muy grande. Así que la reunión tuvo la característica de tratar de ser institucional del primer vínculo, de conocer si hay algunas cuestiones propias del manejo que cada responsable puede dar a su tarea, pero también notamos de que respecto a otras reuniones hubo una presencia mayor y fueron más fuertes los casos comentados y lo que cada uno está viviendo en estos momentos. Hubo muchos comerciantes que le manifestaron a usted y también a representantes del centro comercial la preocupación por el tema de seguridad, recién lo decíamos cuando comenzaba la nota, hubo muchos comercios aquí que han sido blancos de robos en las últimas semanas. ¿Hay preocupación por parte de ellos también? Sí, sí, claro que hay preocupación y es simétrico con la industria también, pero bueno, uno a la par que puede entender que hay gente que está llegando y asumiendo sus responsabilidades, estos temas no tienen tiempo de espera, tienen la urgencia que se está manifestando en la pública. ¿Cuáles son las conclusiones que saca usted luego de lo que fue esta reunión? ¿Fue fructífera, fue positiva? Lo más importante es que conocemos el mecanismo de trabajo, que hay una mesa más chica a la que se venía dando, coordinada por el municipio, la provincia y la policía local, que después entendemos que va a ser integrada a las otras fuerzas, ustedes saben que en Rafaela también está esta gendarmería. En alguna experiencia anterior, en años anteriores, habíamos participado de esa mesa también con representantes del Ministerio Público, inclusive había estado en algún momento el juez de la corte, el doctor Lorenzetti, que es de Rafaela. Bueno, vemos que hay una reorganización del tema, que hay algunos replanteos, así que esperamos de alguna manera ver cuáles son los resultados y la verdad que en este tema así como pretendemos muchas veces tener el mejor vínculo y el mejor contacto con cada uno de los que tienen responsabilidades, sabemos también que en la medida que nos comuniquemos menos porque tal vez la ciudad esté con menos hechos de inseguridad, ¿no? Esa cuestión es paradójica.